Josep Guijarro, muy buenas noches, bienvenido. Bien hallado, gracias Pedro. Josep, háblame de ese tercer templo de Jerusalén. ¿Tú has estado en esa ruta? Sí, la verdad es que ha sido un tanto sorpresivo porque estaba efectuando una visita al barrio viejo de Jerusalén, a lo que es el barrio judío, pasé por el cardo romano y desembocas en una plaza abierta, la plaza de Etzion, desde la que tienes una perspectiva asombrosa de la mezquita dorada, de la cúpula de la roca y del muro de las lamentaciones. Y allí me sorprendió ver a tamaño, a escala 1-1, una asombrosa menorá, ya sabes que ese candelabro de siete brazos que presuntamente estaba en el interior del primer templo, del que construyó hace mil años Salomón, en oro macizo, en lo que era una cámara acorazada de cristal, con una pequeña leyenda que decía que era una reproducción fiel de la menorá de Salomón destinada a ocupar el tercer templo de los judíos. Evidentemente, esa revelación, que posiblemente pase inadvertido para la mayoría de personas que no son del todo conocedoras de la historia bíblica o de la importancia de esos símbolos, es toda una revelación. Y lo es, fundamentalmente, porque la religión judía tiene unas creencias muy arraigadas en torno a su religiosidad, vinculada siempre a esa tierra prometida que Yahvé prometió a Moisés en el monte Sinaí, y que ha estado ligada a la historia antigua, reciente, del pueblo de Israel. En ese 60 aniversario que hoy día se está celebrando, prácticamente inadvertido para el mundo, está esta revelación, la de que una institución está reproduciendo milimétricamente todos y cada uno de los elementos que componían ese templo de Salomón, ese primer templo de Salomón, con objeto de construir ese tercer templo. Pero claro, y lo decía tu reportaje de una forma extraordinaria, el tercer templo tiene que ubicarse en un lugar donde hoy día hay una mezquita, la mezquita de la cúpula dorada, la mezquita de la roca. ¿Y qué pasa entonces, Josep? Porque, por otra parte, sabemos que en ese templo de Salomón se encontraba el Arca de la Alianza, donde Yahvé dijo que se guardarán los diez mandamientos. Misterioso elemento el del Arca de la Alianza, y evidentemente esta institución, que se llama Instituto del Templo, ha podido reproducir todos, salvo un objeto. Un objeto, el Arca de la Alianza, que como bien dices, tiene no solo un significado mágico para el pueblo de Israel, sino que es, permíteme el simil, un teléfono, una forma de comunicación con Dios, con Yahvé. Hagamos un poco de historia. Cuando Moisés recibe las instrucciones de Yahvé para guiar a su pueblo hasta Israel, da instrucciones precisas acerca de este objeto que tiene que construir, quedar custodiado por una de las tribus de Israel, los levitas. Estos levitas construyen en oro esa Arca de la Alianza, que contendrá, como bien dices, las tablas de la ley, la vara de Aarón, la misteriosa máquina del maná, que proporcionó alimento durante 40 años en el desierto al éxodo de los judíos, y que además se revelaba Dios a su pueblo a través del espacio virtual que las puntas de los ángeles, de las alas de los ángeles, ese triángulo virtual, de ahí que representemos a Dios con un triángulo, se revelaba a Dios. Pero ese objeto tiene un toque especial, un toque mágico. Tú puedes reproducirlo hoy día y seguramente no obtendrías un teléfono con Dios, porque supuestamente la deidad le otorgó una magia especial que permitía esa comunicación. Por lo tanto, lo que buscan los judíos con mucho ahínco desde hace siglos es el paradero final del Arca de la Alianza. ¿Y dónde pudo estar? Bien, se sabe que el profeta Josías, temiendo que los babilonios entraran en Jerusalén, la escondió en una cueva justo en esa roca que hoy está protegida, que está custodiada por la mezquita de Omar, por esa cúpula dorada. Y naturalmente nadie ha dado con ella. Durante la Edad Media, por ejemplo, los templarios que se hospedaron muy cerquita en la cúpula de Al-Aqsa, estuvieron buscándola. El ejército inglés, durante el tiempo de la colonización, anduvo también buscándola. Sabemos que no ha sido jamás extraída de Israel, entre otras cosas porque el Arco de Tito, cuando los romanos arrasaron el segundo templo, nos muestra en ese arco todos los objetos que ellos consiguieron, incluida la menorá que cayó al Tíber, y no está el Arca de la Alianza. Luego, posiblemente, se encuentre en alguna oquedad que está todavía hoy debajo de esa mezquita, pero por razones políticas obvias, nadie puede perforar ahí. O sea, de alguna manera, el Arca de la Alianza existe, la tiene el pueblo judío custodiada, guardada. Es más, en este tercer templo de Jerusalén, Josep, el rabino cordobés Maimonides, en su libro Misnetorá, ya, de alguna manera, publicaba, comentaba, decía, cómo deberían de ser los rituales y los sacrificios para poder ubicar y desarrollar ese templo. Tú, que has estado ahí en sitio, ¿se recuerda ese libro? ¿Se recuerda ese ritual, ese sacrificio que hay que llevar adelante? ¿O no lo tienen en consideración este rabino? Lo tienen muy presente. Lo tienen muy presente. El gobierno actual de Israel ha llevado a cabo varias iniciativas, a mi juicio, muy sospechosas, de que puede desencadenarse algo muy importante en un tiempo relativamente breve. Me explico. Los rituales contenidos en ese libro explican que ningún judío, ningún judío, entendamos, ortodoxo, ningún rabino, puede osar pisar la explanada de las mezquitas en tanto desconocen los límites del territorio sagrado que componía el primer templo de Israel. Por ese objeto, cuando terminó la guerra de los seis días, algunos de los rabinos que habían conquistado Jerusalén insistieron con la idea de bombardear la mezquita y deshacerse de ella para siempre, cosa que afortunadamente no ocurrió. Digo afortunadamente porque hubiera desencadenado un conflicto de dimensiones catastróficas. Había un ritual, ¿verdad? Ese ritual consiste básicamente en coger una vaca roja, es decir, una extraña mutación genética que habría dado la naturaleza y quemarla, y con las cenizas de esa vaca roja purificar la explanada para que los judíos puedan entrar a ella. O sea, hasta ahora esto era ficción, porque no podían utilizar la ingeniería genética para conseguir, tenía que ser Dios el que diera, o ya ve, el que diera la virtud, la ansiada vaca roja. Pues Pedro, en febrero, perdón, en marzo de este año, nacía en Jerusalén una vaca roja, que hoy es día un ternerito asombroso y que está siendo custodiado por los ultraortodoxos con objeto de que cuando tenga la edad precisa pueda ser sacrificado y sus cenizas esparcidas en la mezquita. Con lo cual, el Templo de Jerusalén, el tercer Templo de Jerusalén, ¿podrían edificarlo? ¿Podrían construirlo? No solo eso. Ya tienen la menorá, que te he dicho, pude ver con mis propios ojos. Hay una página web en la que podréis ver el resto de los objetos. ¿Qué página web es? De memoria no te la sabré decir, pero es en inglés, institutodeltemplo, en inglés, punto org, creo. Y podréis encontrar la mesa de ablación de los panes, las trompetas del juicio final o las trompetas de Jericó. Podréis encontrar incluso los vestidos que los levitas poseían para acercarse al arca y que han ido a buscar gusanos que están única y exclusivamente en Turquía para poder hacer esos hilos, esas ornamentaciones. Han hecho una lectura específica de todos los textos sagrados para crear los elementos necesarios. Y lo que es peor, en febrero de este año se iniciaban una serie de prospecciones arqueológicas alrededor del muro de las Lamentaciones, en el llamado Arco Wilson, que penetra unos 500 metros, 485 para ser exactos, hasta las profundidades del barrio antiguo de Jerusalén y desemboca en la Vía Dolorosa. Allí han empezado una serie de prospecciones. Yo pude estar ahí, pude fotografiarlos a los arqueólogos extrayendo cajas y cajas de tierra que son clasificadas y luego cribadas buscando elementos del primer templo de los judíos. Es más, han habilitado en el interior una pequeña capilla donde están las mujeres para orar en el lugar más cercano a donde supone que estaba el Arca de la Alianza. Arca de la Alianza 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 Gracias por ver el video.